¿Qué querés ser de grande? Emilia ¿Y qué hace Emilia? Canta ¿Querés ser cantante? Sí Santi, ¿qué querés ser cuando seas grande? No No Martu, ¿qué querés ser cuando seas grande? No 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 Así Morena ¿Qué te gustaría? ¿Jugar a qué? A la pelota ¿Qué te gustaría ser? A la pelota Marina ¿Qué querés ser cuando seas grande? Marina Mamá, bebé ¿Qué querés ser? Bebé, naina ¿Querés ser mamá de un bebé? Sí Bueno ¿Qué querés ser cuando seas grande? Bombera ¿Qué querés ser cuando seas grande, Tania? Sí ¿Qué? Grande Tisi, ¿qué querés ser cuando seas grande? El siguiente ¿Qué querés ser cuando seas grande, Tania? ¡Qué querés ser cuando seas grande, Tania? ¡Qué querés ser cuando seas grande, Tania! ¿Qué querés ser cuando seas grande, Tania? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.